...que además con la estrella latina de talla mundial, de ritmo, que además es encantador, pero que hagan 10 días para lo que sigue en el festival. Así es María, y nos vamos a dejar invitados para mañana porque tendremos una noche espectacular. Vamos a vivir el esperado regreso de Bon Laferte, el destaque en el humor de nuestra querida Javiera Contador y todo el powerfull femenino de nuestra querida Francisca Valenzuela. Nos encontramos mañana en el segundo día del Festival Camino Más Grande del Mundo. Muchas gracias y buenas noches. ¡Gracias!